Racing se quedó con la Superliga y en ESPN Redes te mostramos toda la fiesta del campeón. Te veo todo pelado, ¿esto es una promesa? Sí, es una promesa, papá. A lo licha, papá, no importa si me queda bien o me queda mal. Tatuaje. Y otro más que prometo. Promesa cumplida. Te amo, te escuché todos los reportajes. No sé si es casado, lo busqué en Google. No es un día personal. No quiero saber. Imagino que viviste todas como hincha de raza. Más vale la del 2001. La mala, la buena, la mala, la buena. 35 años sin ganar. Y ahora? Y ahora esto, lo más grande. ¿Y ahora qué? ¿Qué queda ahora? Y ahora vamos con la Libertadores. Que fiesta que vivieron, eh? Me iba de partido mirando la fiesta, el público, y estaba muy emocionado. No, quería cantar con ellos. O sea, creo que es una noche que no me voy a olvidar nunca. Agar la medalla. Mostrá la cámara. ¿La tajada del campeonato cuál fue? Al Moro García, por lo que implicaba, por el momento que estábamos teniendo. Así que yo me voy a quedar con él. Si te digo, decime un partido de este campeonato que resume lo que se logró. Independiente. Pero no por haber ganado, obviamente, un partido importante para nosotros. Sino por la unión y todo lo que hicimos. Hicimos muy fuertes desde que llegamos al vestuario. ¿Con cuál te quedás? Y con el de Colón, donde no jugamos bien, pero el equipo se tiró de cabeza en el segundo tiempo y logró el empate. ¿Un gol? El mío. ¿Cuál? Contra Huracán. Felicitaciones. Muchas gracias. Con el tatuaje te decía, te salió bastante bien. Bien, viste, buena letra. Me ha quedado un apodo raro, pero apodo al fin. Bebecita, nosotros es un secreto que nadie se entere. Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes. Qué lindo, ¿no? Que fue el abrazo hoy con el creador de ese hit. El Churri se merece todo porque es un personaje y nos alegra todos los días y ha sido importantísimo. ¿Cómo dijiste? Pará, tranquilo, mirá, la gente. Claro, que disfrute, disfrutá. Churri, hiciste un partidazo, hiciste un gol, tenés ahí tranquilo, así que apuro tenés. Dejate, dejate querer. Churri, churri. ¿Cómo viste ese momento? Ah, era Mayweather. Te ovacionaron, pero nunca así. Quería salir como Mayweather, así caminando así. Pichu, Pichu, Pichu. Solamente se paró el partido, durante el partido, para vacinarte a vos y a Licha. No, no, para Licha, para Licha. No sé qué decir. ¿Te emocionaste? Sí, tengo mucha emoción porque siempre lo soñé en este momento. Pero más allá del bicampeonato, fui un jugador, como te digo, que por ahí ese amor-odio, viste, es como que nunca se llegaba a concretar. Y triunfó el amor. Sí, triunfó el amor, gracias a Dios triunfó el amor. Vamos a sacar la calle Milito y vamos a poner la mía. Ya está. Tengo que sumar una estrella más. Ojalá que sea la Libertadores. ¿Cumpliste la promesa, Racing campeón? Sí, yo ya la cumplí. Me saqué la foto acá, en la cabeza, todo. No se animó ninguno de mis compañeros, me dejaron la gama, pero bueno. ¿Ninguno se animó? Ninguno se animó, ninguno se animó. Pero bueno, ninguno. Pasa que después es difícil que crezca ahí, eh. ¿Cómo? ¡Opa! Sacá la cámara. ¿Cumpliste tu promesa? ¿Cuál de todas? No, voy a ir a Luján, agradecer. Ahí está bueno. Ahí voy a ir a Luján, pero ya había prometido dejar de comer chocolate en algunos partidos, y me costó, así que esa ya la dejo de lugar. ¿Vos cumpliste tu promesa por ser campeón de fútbol argentino? Ahora esta semana estaría cumplido. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer un tatuar. ¿Qué te vas a tatuar? El título. Decíle algo al chacho Coudet. Qué lindo loco que es. Me volvió loco en el segundo tiempo. En el primer tiempo quería que ataquen, en el segundo tiempo me hacía señas, me puteaba para que me vaya para atrás. Es un loco lindo que nos exigen el día a día, una gran persona, y el saco le queda ahí. No le queda tan bien. ¿Qué pasó con la bufanda? ¿La perdió? ¿La perdió? Se la regaló, creo. Ojalá que se quede y que sea lo mejor para él. Eso no lo convence, me parece. Muy casetero. Chacho. No me dejé esa gamba. Ya, me fuiste a romper luego la campana, boludo. Habló con tu familia. Sí, sí, sí. Habló en inglés, atacó mi mujer, todo. ¿Vos te habló en inglés el chacho? Sí, sí, sí. Se animó, tiró un par de palabras, se animó, se animó. Así que bueno, ojalá que se quede y podamos seguir logrando triunfo. Él sabe que el grupo está con él, que lo apoyamos, que estamos muy contentos. Y bueno, todavía nos queda un torneo más. Así que vamos con ese torneo y capaz que se quede. No se va, Chacho, y no se va. Chacho, y no se va. ¿Y se va? Y si se va, que te venga un igual. Chacho, felicitaciones campeón. Muchas gracias. Contame qué onda la gente. Fue terrible. Fue terrible posta hoy, ¿eh? Muy agradecido, muy agradecido. Y no mucho más. Ahora ya me puedo pensar que el jueves que empezás a laburar otra vez. Es el equipo de José, es el equipo de Coudet. Es fuerte en Racing ese mensaje, esa canción. Sí, me siento muy respetuoso desde ese lado. Pero bueno, la verdad que la gente está contenta. Siente que el equipo los identifica y eso es lo que a mí mismo me llena. Cuando cantaron, el Chacho no se va, aplaudiste. O sea, diste la respuesta ahí. Sí, estoy muy contento, estoy muy bien acá. Ya nos tomaremos el tiempo para poder hablar.